Más de cinco homicidios registra el departamento de Uslután. A esto se suma un hombre quien fue encontrado asesinado en el cantón Las Casitas del municipio de Alegría. Según autoridades, este no ha sido identificado, pero ronda entre los 20 a 30 años. Sí, es una persona del sexo masculino, de 20 a 30 años de edad aproximadamente. La causa de muertes, golpes con objeto contundente es el único dato que se tiene hasta el momento. En la cara. En la cara. ¿Puede ser con alguna piedra? No, eso no se puede determinar en este momento. Con un reporte al 911, ciudadanos dieron alerta a las autoridades policiales de la delegación del municipio de Santiago de María, quienes se desplazaron a la zona. No podríamos determinar, pero la lógica nos dice que si no hay ningún familiar cercano, podría ser que no sea de la zona. Porque normalmente si alguien se nos pierde o desaparece en la noche, la familia al día siguiente anda ya en la búsqueda y busca sobre el perímetro o sobre la calle que esta persona circula. En este caso, nadie se ha acercado. No podremos decir si los hechores o la víctima son de la zona. Posiblemente no lo son. Inmediatamente, soldados y policías montaron un operativo para dar con los hechores de esta escena, pero el resultado fue nulo y no pudieron encontrar rastros de estos. En el sector donde se procesó la escena, hace años no se reportaba ningún hecho violento. En esta zona no han habido hechos violentos. Me cuentan que hace años sí hubo un fallecido o dos hace que era un funcionario público de una alcaldía. Ese es el hecho más cercano que tenemos que ha ocurrido en esta zona. Ahora las autoridades están a la espera que familiares lleguen a reconocer el cuerpo del ahora fallecido y de esta manera dar paso a las investigaciones competentes. Con imágenes de José Zelaya, informó para Noticiero TVM, Marcela Hernández.